¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué, la verdad Parece un ultra instinto, tío Pero uno lo domina, se hubiera sido demasiado increíble Tu manda no talento combate palidez ante mi poder divina Y ahora sí, chicos Comienza el combate contra la emperatriz Risma, bueno, caza legendarios Risma Vale Vale, ya he activado y he quitado el turbo Que sabéis que a veces se la vea A ver, ¿qué le podemos hacer al artículo? Yo creo que la vamos a tirar de triturar, ¿no? Para iniciar el combate Porque si meto fuerza y me bajo las defensas Creo que no Paz mental es más rápido artículo Esa paz mental a mí no me va a influir ahora mismo Con fuerza lo mataba Y subió drasticamente ataque y ataque especial con el seguro debilidad Hostias, esa es la que me comí la otra vez Y no me di cuenta Esa es la que me comí la otra vez Y no sabía por qué Tengo otra opción No tengo para hacer protección Lo mata la arena Es que no sé si lo mata la tormenta de arena Si lo matase la tormenta de arena Podría aprovechar ese turno para subirme a la defensa especial Por un objeto Claro Pero no estoy seguro de que lo mate la tormenta de arena Mira, voy a gastar uno Para dejar subirme a la defensa especial Con la sombra, resisto, ¿eh? Bueno, resisto y resisto muy bien, además Podría aprovechar incluso para meterme a otra defensa especial, ¿eh? Sí A jugar, resistimos muy bien, ¿eh? Tengo una defensa especial ahora mismo muy subida Además en la tormenta de arena Tengo una defensa especial Vale, vamos a dejar de atragmentar el combate No sé qué va a sacar El único que me puede dar problemas en este caso es TAP-2 O... Bueno, Ursaluna también sería problema Bueno, Ursaluna también sería problema Ursaluna, a ver, si mantengo Y ya para tirar, ¿y tal qué? Y ahorita el contra quién más me puede servir Contra Lapras, pero tenemos Anfaros Contra Moltres también, aunque para eso me puede servir prácticamente cualquiera, ¿no? Todo lo que aquí está en mi madre, para eso Eh... Uy, Bail también El propio Anfaros Eh... Voy a seguir en combo No creo que sea la mejor opción, pero vamos a hacerlo Quizá tendría que haber metido un defensa especial X Y un defensa X Quizá tendría que haber hecho eso Y ahora este Ursaluna no me habría hecho tanto daño con el terremoto que me va a hacer Vamos con... Vamos con Periturar Terremoto, a ver si le he bajado la defensa Vale, es que me he rompido Es pesado Es pesado, ¿no? Vale, Ursaluna, problema Buf, no le quito ni la defensa A la avalancha, ¿resistimos la avalancha? ¿Un golpe? ¿Un golpe? Sí Vale, bueno, me va a servir para dejar a Ursaluna casi, casi muerto Eh... No he quedado nada, eh Vale, bueno, me vale Me vale, porque Ursaluna era un problema Ursaluna era un problema Ya he muerto con el terremoto Vale, Ursaluna era un problemático Mmm... Me vale ¿Qué va a venir ahora? Yo creo que Anfaros es el de más... Sí, porque Anfaros me podía valer contra todo Chispazos, no me congeles, eh No lo he matado de un chispazo, pero lo paralizamos Y del segundo sí Vale La para afuera Estamos acabando con tres Bueno, todavía le quedan dos decendarios Tartos Tartos es eléctrico y es volador Eléctrico no, perdón Eléctrico es el original Este es lucha Lucha volador Lucha volador Podríamos ir casi con cualquiera Igual Anfaros habría que guardarlo para... Para moldar Aquí puede hinchar y estar un paro Probablemente tenga un ataque de tipo eléctrico, eh Es muy probable que tenga algo de tipo eléctrico Vamos a hacerle tapadero Debo aguantar un ataque de tipo eléctrico que me haga Va a sacar a tares Vale, tiene vida, espera Hostia, si va a aguantar Va a aguantar con vida por muy poco Me mata, no, no me mata Pero Charizard me lo va a dejar más Pues sí, sí me mata porque me ha echado Que es una potente que lo mata Pues... A la aventura, vamos Te quedan dos Y uno en molte Me ha sacado todavía Te quedan dos y uno en molte Vale Vale, bien Después de molte solo le queda uno más, eh Que no tengo ni yo ya quemo como es Está de mitad de la vida, perfecto Subido su ataque especial Insuficiente para matarlo ¡Batterfield! Va a ser probablemente la Mega Que es una Mega entre camillas Lo que va a hacer es la forma Gigamax de Butterfield Muy probablemente Pero creo que no me da igual El Tamparero lo va a matar El Tamparero lo va a matar Ahí está el Gigamax de Butterfield Es más rápido Vaya Y el Tamparero está afuera Sí Vale, pues chicos, tenemos el combate Tenemos el combate Todo el mismo a remontarlo Señoras y señores, acabo Acestros Dadme fuerza Concederme el poder para superar a este monstruo No sé qué era un monstruo Brillo mágico Es más rápido Pero da igual Brillo mágico Y al carrer Es fácil el combate, eh Lo hemos hecho bien aquí Porque... Bueno, bien Me ha matado medio vivo Lo hemos hecho medio bien Porque sabía mucho a lo poco que tenía Más o menos me lo he preparado, sí He hecho frente al poder De las ciencias legendarias Y aunque así te has hecho con la victoria No, no eres una persona cualquiera La forma en la que combates Junto a tus Pokémon Es digna de una deidad ¿Y ahora qué? Qué ciega he estado No estaba ante un simple campeón El que tengo delante Es a todo un maestro Pokémon Si el destino ha decidido Me armar una montaña Tan inexpugnable en el camino Tal vez sea un mandato divino El linaje de Prisma Ha llegado a su fin Partiré muy lejos Y venguaré en orgullo Para convertirme en una simple doncella Hasta el fin de mis días En cuanto a ti, rojo Si sigues cultivando ese poder Que ha aflorado desde tu corazón Durante unos instantes Tu nombre se convertirá en leyenda Y se acabó Estaba mirando, eh Si por el agua podía ir a algún sitio Pero no había nada Hola Ahora que la emprendedora Se ha marchado Puedo vender mis valiosos cristales Atrae Pokémon en los nidos Alpha de la isla De la isla Prisma No sé para qué querría yo reactivar los nidos La verdad ¿Me puedo ir desde aquí volando? Sí, sí que puedo Y ya está En plan, se ha acabado el juego No sé, no me dicen nada de que sea el final Pero... Pero es lo que parece ¿Dónde estaba Bill, tío? A Bill lo dejamos en alguna parte, ¿no? No, no quiero navegar Eh, a Bill no lo dejamos en algún sitio Ah, sí, sí ¿Qué tal tu viaje por la isla? Los entrenadores son fuertes de verdad El secreto rojo no te lo he dicho nunca Pero yo también soy un entrenador básico competente Mis conocimientos Pokémon no se limitan al nivel teórico ¿Qué pasa? No te rías, lo digo en serio Mira, voy a tener que demostrarte lo difícil Esto ha sido muy gratuito Esto ha sido muy gratuito Bueno, eh... No tengo un tipo de full... Full de ilusiones Y para abrir me tiene a... Vapore Cifazo Tengo los faros tocando ¿Me muere? Ah, no se me ha llevado el tormento, tío Hacer rayo hielo ¿Puedo hacerle algún predicto así guapo? Muy bien Y lo bomba Vale, y lo bomba No sé por qué hay que tenerlo y lo bomba Pero lo quiero Y muere ahora con el tormento Vale ¿Cuáles tendrá? ¿Tendrá las... Las cinco primeras? No he leído Pero me ha parecido... Yo creo que lo ponía planeo He pasado rápido Yo creo que lo ponía planeo Menudo triple Vale, bueno Por suerte Contra action también vamos bien A no ser que, claro A no ser que Que es muy locitud Esto es muy esperable, eh Que... Venga 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 Este es muy más rápido Que finaliza Es más rápido que Wewale Y ahora quiero leer bien Quien va a salir Yo, yo Norlax Quiero terremoto Conhorabuenas Voy a cambio Puff Tornado de huevos A ver si me saca a Flareo Vale, perfecto ¿Latamos a Flareo? 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 Joder Me va a hacer un ataque físico Me va a hacer un ataque de fuego Viviendo gente Está bien, está Un pulmite digno Me va a pegar una hostia tremenda Se va a suicidar Y... ¿Qué le queda? Umbreon Me queda Umbreon Ah, por ello Yo el tío El tío no lo hemos tendido Pues que no lo he imaginado ¿Porque se ha dado wheel? Pues sinceramente no lo se Pensó de que el tío no estaba tocado No, 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 no estaba tocado No, no, no Vale, sería más rápido Vale Vale Bien hasta que me ha paralizado, claro Bien hasta que ha decidido paralizarme Norlax Llego todo momento Falla el trueno, gracias Y ahora terremoto No se que me hará No me voy a cambiar No se ha ni reumbre Ha salido un veo, eh Realmente sale un Braum, un Braum no se va a llevar mucho daño. Hostia, es el juego sucio, chaval. Vale, vamos a otra vez. Aguantamos muy bien. Y ahora, brillo mágico. Esa. ¿Qué le queda? ¿Le queda el Jolte o no? Le queda el Jolte o no, rematarlo. No, Weewein no. Charizard. Si no, no Charizard. Si no, más rápido que Jolte o no Charizard va a caer. Vale, bueno. Sí, tendría que haber caído en que Jolte o no puede ser lento. Está bugueado, pero Jolte o no está ahí. O la sombra. O la sombra. No creo que me hubiese matado con el golpe de cambio, pero sí que me habría hecho daño. Increíble, he podido hacer frente a mi colección de Pokémon rarísimos. Claro, claro que no sería tan buena como tú, pero ya he visto que no lo hago nada mal. Ah, casi se me olvida. Quiero que tengas este juego. Bueno, otro Eevee me vas a dar. Creo que yo tenía uno. Un Eevee y además variocolor. Eso ya es la realeza absoluta y creo que tú te lo mereces más que nadie. Está bien, hacía. Eso es un Eevee Shiny. Pero y esto que termina de aquí. Nuestro mundo guarda mucho más secreto de lo que parece. Y no me refiero solo a los Ode Guardianes. ¿Has encontrado ya con las tres bestias típicas? ¿O con el Toast de Cenevis? Yo te aseguro que están en algún lugar de canto. Eso lo hice en mis investigaciones. Nunca he sido. No, no, no quería volver a hablar. Sí, sí, vale, vale. Pues... Si esto es como sigue. No sé, volvamos al origen de todo. Pueblo maleta. Lo primero vamos a currar. Gracias. Y... No sé, vamos a hablar con Ode Guardianes. ¿Qué tal anda, Rojo? Yo pensando ya en mi jubilación. Yo te estaba buscando y parecía importante. No olvides hablar con él. En otro orden de cosas lo he estado pensando y... Creo que aún tengo fuerza suficiente para desembolgar mis viejas poseos. ¿Querías el honor de tu oferta en un combate? Sí, pero voy a ponerme aquí a hablar de frente. Y quiero combatir al Profesor Ode. ¿A quién tiene? Pues no tengo ni idea de quién matar al Profesor Ode. Subo a los tres iniciales en forma final. Y no sé. Todos con Weebye, por ejemplo. Es un Pokémon rápido y tal. ¿El Profesor Ode, qué? Joder, contra Bill, el Profesor Ode. Pero bueno. ¿Qué es lo que he contado? Son los que intimidan. ¿Tendrá algo tipo lucha? Es probable. Es probable. ¿Cómo estaré? Mega fuerte. Vale, el cambio ha salido. Perfecto. Tiene vida esfera. Vamos a hacer la onda certera. No me gusta hacer la onda certera. Pero vamos a probarlo. Y voy a apoyar seguro. A ver, a golpeado. Mira, a golpeado. Mira, a golpeado. No me gusta daré. No me gusta. No me gusta. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. 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 Lo entiendo. Ipno. Se me cae la teoría de que solo juego un juego. Con Tauros y Moe parecian Ipno. Y el Ipno la toco. Me quedan dos. De momento es fácil. Pinchot. Pinchot... bueno, medio que... Me gusta caer por la mesa. No, no, no. Solo queda antes. Solo. Mega Pinchot. Oh, no tengo que ir. Está guapo, ¿eh? Además, es un strike de Megapitio, pero posado en la tierra. Siempre el Megapitio se le ve como volando. Mira con las alas abiertas. Vale, le queda Snorlax. Vale, pues... Solo de Snorlax. Vamos a sacar el charito. ¡Oye, por favor! ¡Hombre! Cuatro de los seis Pokémon los tenías en el anime. No sé si estará hecho así al propósito, pero... Pero es curioso, es curioso. ¿Me ha pegado una buena hostia? No me he ido. He fallado tres de... He fallado dos de tres. Y tiene 70 de precisión. Es que es una mierda, tío. Es una mierda, tío. Es una mierda, tío. Le voy a hacer golpe cuerpo y voy a sacar la tira final. Tendrá algo de tipo lucha. ¿Puedo decir? Hay posibilidad de usarlo. Yo voy a meterle a circular a ver si le bajó a defensa. Terremoto. Vale, está muerto. Está muerto. Le hago fuerza. Y está muerto. Vale. Pues hemos ganado al profesor Oro, también a Bill. Pero si él sí sabe cómo continúa esto. Gracias, Rojo. Ha sido muy bonito revivir mis tiempos de entrenador. ¿Por qué me contigo? Tened en cuenta que llevaba años en combatir con nosotros más, ¿verdad? No te molesto más. Eso sí. Avísame si consigues capturar los 250.000 primeros. ¿Por qué me contigo la poquete? No, no lo voy a hacer. Mewtwo. ¿Es verdad, tío? Mewtwo. ¿Qué es el Mewtwo? ¿Puedo ir a por Mewtwo? ¿O cómo es esto? Me ha dicho que están los... Me ha dicho que los legendarios de Yoto están repartidos por Kanto. ¿Vale? LV... Bueno, C-LV. Yo no sé si está por ahí perdido por Kanto. C-LV lo tiene por el profesor Oro. Y luego las tres aves... Las tres aves. Las tres aves legendarias. Las tres... Los tres perros, perdón. Las tres bestias. Y el Mewtwo, ¿qué? Si voy a por Mewtwo, voy a encontrarlo. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo ahora mismo en este punto estoy... Completamente perdido. ¿Tú me vendes repelente máximo? Sí. Pues dame 20 o así. Vale, vámonos al... A la Coba Celeste. Supongo. ¿Por aquí esa es la que tenía el patio? Sí. Vale. A la Coba Celeste. A ver si me acuerdo de cómo se llegaba al final. ¿Por dónde se llegaba? Pues por ahí supongo que no. En el agua no aparece nadie. O sea, que agradezco. Es por aquí, ¿no? Es por este lado. Si no me equivoco, era por aquí. Me está sonando, me está sonando el camino. Por aquí, por arriba. Puf. Eh... Puf. Yo creo que no le está subido o no era. Vamos a probar esta otra Esto me está sonando Me está sonando bastante Sí, sí, sí Es por aquí 100% Vale, pues Vamos a ir A ver si está Mewtwo A mí nadie me ha dicho que esté Pero Yo qué sé Vamos a suponer que sí, ¿no? Tengo un buffete este de curada, creo Por arriba Hola Hola, hola, ¿qué tal? No molestes No molestes Por aquí Y ahora llegábamos a Otra salida aquí, ¿verdad? Donde estaba la chica esta del Team Rocket Que era de tipo Oda Y salíamos al bosque Vale, aquí sí Vamos a poner repelente Que no quiero que me interrumpan Repelente, por favor Repelente, repelente, repelente Aquí Vale Voy a por aquí, ¿no? Arriba Y voy a regresar esto Y estamos ya cerca de llegar al final Y efectivamente Aquí está Mewtwo Vale, voy a guardar la partida Hola Hola a todos Y el 75 No sé desde cuándo está capturable Pero yo aquí no me voy a complicar mucho De nada El Master Ball está hecho para Mewtwo Vale ¿Quieres ponerme el mote? Pues no, no quiero ponerme el mote ¿Puedo salir de aquí viajando? Eh, no, no, no Quiero viajar Ah, sí, sí que puedo Perfecto No sé por qué aparezco aquí ubicado Si estoy Si estoy Aquí arriba Rayada del mapa Bueno ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Pues creo que está también Mew capturable ¿No? No sé si os acordáis Que por aquí había lo del camión Era por aquí Teníamos que venir por el puerto Y para encontrar a Mew Tenía que haber vencido Todos los nidos alfa Yo creo que he vencido Todos los nidos alfa Vamos a comprobarlo Si me quedas alguno Pues ya me tocaría buscar un poco Te preguntarás que hace un camión A mitad de una islita Sin ningún propósito en concreto Ni siquiera una forma física lógica De haber llegado hasta aquí En ninguna distancia Pero eso no es lo importante Resulta que se me ha colado Un poco de un vibro En la parte trasera del camión Trataría de descontarlo yo mismo Pero tengo miedo de que me guarde Y me infecte con alguna enfermedad Extraña También podrías hacerlo tú Pero si por eso es mi culpa Tenía que cargar Para eso peso toda mi vida Ya lo tengo Sé cómo puedes demostrarme Que puedes hacer frente A cualquier formado salvaje ¿Has visto algún unido alfa En tu viaje por la región? Son escondidos en los cuales Oculta un Pokémon muy fuerte Pero bien si volverás a superar Los 18 unidos alfa De la región me cantó Te daré las llaves Para que abran la puerta En la puerta trasera del camión Andar Pero si lo has conseguido En ese caso no me ha ningún problema En confiarte millones Uuuu Vale Ahora podrás abrir El barato trasera del camión Y duerme A experimentar Ese extraño Mujermo salvaje Ve con cuidado Cuando voy a dar la partida Siempre entre un escenario Por si acaso Y yo tengo que estar aquí Es que Vale Bien Tendrá Sinceramente tenemos dos Master Ball Pues una para el YouTube Y otra para el Estad Estad Luego si hay otros legendarios menores Pues ya se les tirará Ultra Ball O sea Pero Estos Son los principales De aquí de Gant Master Ball para cada una Ahora igual las tenemos ¿Nos has faltado el Pokémon? Te doy las gracias Aunque seguiré un rato más por aquí Tomando el cesto Siento junto a la orilla Y pienso en todos los barcos Que vienen y van Y todas las personas Que viajan dentro Que yo jamás conoceré Te quedas aquí Reflexionando sobre la vida ¿No señor? Vale ¿Y ahora qué? Es que no sé Es que no sé Es que no sé No lo he visto El final yo a esto A lo mejor si voy a los altares Probablemente Estén las tres aves Intentamos Vamos a intentarlo Pero esto ya parece que es Captura de legendarios Y poco más Pero no sé Tío Podría haber Dejado claro Oye Este es el final O yo me he perdido Algún diálogo O no he hecho mucho caso O No sé Amigo mío ¿Verdad? ¿Estará máximo aquí? Lo digo porque los campeones Dijeron que volviese A ver si me acuerdo de esto Era derecha Derecha Ah no No lo era Lo tenía apuntado Y borré el bloque de notas Espérate un momento Bueno Lo llegué a guardar si quiera No, no lo llegué a guardar A ver cómo voy de memoria Derecha, abajo, abajo Arriba Derecha Derecha, derecha Derecha, derecha ¿Izquierda? Mierda He metido a la izquierda Demasiado pronto Bueno No quiero perder aquí mucho tiempo Tío Porque esto lo hice Derecha, derecha Abajo, abajo Arriba Derecha 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 Abajo Izquierda Pon, pon repelente Total No, máximo los de aquí Pues Cintia Y Mirtos Sí sabemos dónde están Y dijeron que fue saberlos Pues no sé Igual vamos Algo habrá Vale Vale El nido alfa este Se le puede tirar Un cristal de esos Para Para que vuelva a salir Un Pokémon De todas formas Los legendarios que salieron ahí Que yo sepa No se podían capturar Que yo sepa Así que no sé Para qué están ahí exactamente Vale Aquí hay un altar Puedo guardar la partida Antes de cruzar el altar Ni nada Ya has convocado Gol 3 Ah, pero qué pasa Que no se puede Ha tenido esto Como un final muy frío Empecemos a la tía esta Se pira Las aves desaparecen No me dicen nada No No sé cómo continúa esto Al Monte Plateado Podemos ir Y entiendo que la zona Que no teníamos abierta Al Monte Plateado Pues podemos ir Que no recuerdo Dónde estaba esta zona Pero bueno La buscaremos ahora A ver dónde era La zona esta Que había cerrado Puede ser que fuese Por este lado Puede ser Puede ser que fuese Por este lado No lo sé Tiene mucho agua Y mucha historia Pero Ah, pues no Pues esto es una zona En la que había objetos Y no lo pillé Esto no es Esto no me estaba sonando Tanta subida Tanta Tanta historia Pues Dejadme pensar Dónde estaba la zona esa A la que no podíamos acceder Todavía Vamos a tener que ir avanzando Por aquí Hasta descubrirlo Pero yo Bueno, Monte Plateado Como era pequeño Monte Plateado Como no había mil entradas Pues Pasa arriba Y bajar y bajar Y no sé qué Y ahora Entra a dos sitios Que no sé dónde va Ah, que esta es la primera entrada Vale, porque creo que es a partir de este punto No creo que Anterior a esto Creo que no era Teníamos que ir a la cima Así que vamos para arriba Por esta, por ejemplo Esta es donde nos deja Esto nos deja Vale, aquí hay entrenadores Si hay entrenadores Si hay un sitio es avance Aquí hemos avanzado Vale, esta zona Sí que la vimos Que era un poco Un poco también laberíntica, ¿no? Todo Tanta subida, tanta cosa Pero podemos salir por aquí Y salimos a zona nevada Zona nevada quiere decir Es una zona más Alta Del Monte Corona Siempre el Monte Corona, ¿sabes? Lo estoy viendo nevado Y me ha ido a Monte Corona Esto es el Monte Corona Vale Por aquí en principio Yo creo que Íbamos bien por esta de aquí Creo que sí Creo que era el medio Esa era el medio Bien, la entrada Vale, y va a ser aquí Sí, va a ser aquí Va a ser aquí Pone ese cuarto de ahí Si quieres avanzar Y esto es para llegar al fin Ok, lo teníamos cerrado Y ahora no está cerrado Vamos a guardar la parte Vamos a guardar la parte Y este señor de aquí lo conocemos todos Es Asketchum De Pueblo de Paleta Vale ¿Con quién me va a abrir As? ¿Qué tendrá? ¿Tendrá el equipo con el que se hace As campeón del mundo en el anime? ¿Qué equipo es ese? Creo que ese equipo es... Tiene un Dracobish Gengar Dragonite ¿Qué más tiene, tío? En ese equipo No sé qué más tiene ese equipo Tiene ¿Locario? Flucario no sé si es simple No sé qué más tiene Tiene Dragonite Tiene a Dracobish Tiene a Gengar A Gengar A Gengar Y hay otros dos que ahora mismo No creo que era eso ¿Sirpets? ¿No es Sirpets? Yo no es Sirpets Lo tiene en el anime Pero no sé si lo tiene en ese equipo No lo sé ¿Con quién va a abrir? Bueno, no lo sé ¿Alguien era con Pikachu? No lo sé Vamos He escalado hasta aquí Para poder hacerme fuerte Junto a mis compañeros Pokémon Y... Hace un frío que me la Pero creo que la dureza del clima Sería ideal para nuestro entrenamiento Me llamo As, por cierto También soy de Pueblo Paleta Como tú Parece muy fuerte, ¿no? De lo contrario No hubiera llegado hasta aquí Dime ¿Te parece que combatamos? Wow, qué emoción Vamos a por ello, chicos Esto es el... Esto es el final Esto es el final Maestro Pokémon Ash Dragon Vale Parece que es el equipo Con el que se hace campeón Pues de eso sé Cuatro de seis Sé cuatro de los seis que tiene Vale El dragón me ha venido Perfecto Vale, lleva una valla Danza dragón Cuidado que ahora va a ser más rápido Bueno, se ha subido la velocidad Pero va a ser más rápido que yo Vale Dragon Age No sabía que habría con Dragon Age Vale, ¿quién es el siguiente? Pikachu ¿Nos jugamos a lo difícil Sin cambios? Vamos a jugarlo a lo difícil ¿Vale? Sin cambios Este Pikachu Cuando ha salido aquí Es que tiene algo para hacerme Probablemente una cola ferrea O algo así Hostia No, no, no No te quedes paralizado 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 El package eléctrico El Pikachu Sobre todo... Tiranitar como irá para aguantar un tracate, ¿eh? Hombre, tiene bastante más... Decentes que iría. ¿Por qué no es el tema de policía? ¿Es más rápido? ¿No? ¿Por qué no es que... No hay cualquier cosa más rápido, ¿no? Ya hay que sacrificar a la gente. Madre mía el Pikachu. Madre mía el Pikachu. Anfaros. Anfaros. Joya, luz. ¡Pika, pika, pika! Pica, 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 pica. Madre mía, pica, pica. Uff. Sirfetch. Vale, pues sí, sí que tenía Sirfetch. Todo X. Aquí hay cambios. Todo X. Prima mágico. Karamuza no me quita mucho. Crítico. Pero voy a ser responsable de lo mismo. Y ahora soy yo, a barrabio. Karamuza tiene piramitario. Gengar. Vale, también sabía que tenía Gengar. Para Gengar, voy a ir. Vale. ¿Ajumbrío? Solo me he quedado por conocer otro lugar. Pues era el lugar. Pues mira, pues he clavado el equipo. Pues he clavado el equipo, tío. Vale. Bueno, aquí no hay ninguna duda. Lanzar llamas. ¿Qué le queda? El Dracobish le queda. Dracobish es el que le queda. Vale, yo... Vale, no me ha guinado mucho. Le queda Dracobish. Dracobish es el agua. ¿El agua es Dracobish? Creo que sí, Dracobish. Creo que sí, Dracobish. Hace tanto tiempo que no conocí a alguien así. Vamos, sigue dándolo todo hasta el final. Seguimos, seguimos. Brillo mágico. Y... Se lo me ha roto todo. Vale, joder. Pues bien, ¿no? Supongo que esto es un adiós. Jejeje. Hacía tiempo haber encontrado a alguien que pudiera vencerme. Esto me abre un nuevo horizonte de posibilidades. De momento a la cima hemos desploteado todos. Pero esto no es un adiós para siempre, ¿eh? Estoy seguro de que nos volveremos a encontrar en algún otro lugar también. Vamos, Pikachu. No nos queda mucho por ver. ¡Marchas! Como se ha marchado el anime. Y... ¿me marcho yo de este juego? No lo sé. Puede que haya sido el último episodio este, ¿no? Hemos cerrado un poco todo, ¿no? Hemos cerrado una parte del post-game de las... De las islas Prisma. Hemos... Hemos... Enfrentado a Bill. Hemos enfrentado al Profesor Oak. Hemos enfrentado a Ash. La cima del mundo plateado. Hemos capturado a Mewtwo y a Mew. Realmente yo creo que aquí no queda mucho más que hacer. Queremos. Dicen que están los legendarios de Yoto por ahí. No sé. Buscaré. A ver qué... Qué más hay del post de ahí. Pero, si este es el final... Ha sido un gran final. El juego es una absoluta maravilla. Cada vez que quiera rejugar en campo. Voy a jugar esto. Y no voy a volver a jugar a Rojo Polo a nivel de hoja. Es un juego que está completamente desfasado. Y... Es que esto es una maravilla. Es una maravilla de juego. Con todas las mecanismas actualizadas a día de hoy en Pokémon. Con los Pokémon de todas las generaciones. Con una historia ampliada sobre la ya conocida de Rojo Polo y Verde Roja. Creo que este juego es... Es que es mejor que el original. Eso... Que vaya por delante, ¿no? Que... Es mejor que el original. Y... Y es que es... Que no sé. Es que es de los mejores jugadores de Pokémon que he jugado. Aunque no sea oficial. Da igual que no sea oficial. Es uno de los mejores jugadores de Pokémon que he jugado. Y esto no admite debate. Es una maravilla. Es un juegazo. Me lo he pasado muy bien jugándolo. Al igual de haberme cabreado en alguna cosita. Pero... Nada. Es un juego que está muy, muy guapo. Que me alegro de haber jugado. Y que en principio pues voy a terminar aquí. Investigaré a ver si hay algo más de postgame y tal. Igual tenéis alguna cosita más. Pero en principio para mí... Se podría dar aquí por finalizado. Y habría sido la otra. Gracias por acompañarme en este tiempo. Espero que os haya gustado el juego. Y nada. Ya nos veremos otra cosa. En un futuro. Chicos. Adiós. Adiós. res